¡Va! ¡Oh, checa! ¡Mira! ¡Vamos a subir! ¡Pobre chica! ¡No puede ser que la niña les gane! ¡Sí! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Ascuja la niña! ¡Ashley! ¡Espera! ¡Es que ella sabe bailar! ¡Ascuja la niña! ¡Maricena! ¡Acaso se le cae el dedo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se me sale! 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 ¡Pásame la maldita manguina! ¡Si no te voy a hacer tu vez! ¡Puede! ¡Pasa la manguina! ¡Se la sale! ¡Se me sale! ¡Y el público va a decir que bailó mejor! ¡Tarela la porfa! ¡Se calcita! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! ¡Asme! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Mirala! ¡Mirala! ¡Vamos! ¡Y ya! ¡Ya acabó! ¡Como no se le moví el día de ella se lo mueve así!